Me dicen que no, que no va a venir. ¿Cómo? ¿El señor que estaba? ¿El argentino? Bueno, porque él nunca había sido entrevistado por un psiquiatra. Bendiciones a toda nuestra audiencia de Live Radio RD. Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias con Vida. En el día de hoy vamos a tener un comentario acerca de un debate que pasó entre el doctor Guerrero Heredia, quien realiza un programa en una estación local de República Dominicana y el escritor de origen argentino, Agustín Laje, quien fue invitado al país para hablar sobre el tema de las tres causales. Recuerden que Laje es un escritor conocido, que su cuenta de YouTube auxila alrededor del millón de personas, casi aproximadamente, y es un defensor pro vida. El psiquiatra, que básicamente es el tema que aparece en este video, un psiquiatra ateo termina un debate con Agustín Laje citando la Biblia. Ah, cogió miedo. Sí. Recuerden que por asuntos de copyright vamos solamente a poder pasar varios fragmentos por asuntos de derecho de autor. El doctor Guerrero Heredia había dicho un año atrás de que el argentino Agustín Laje no se había enfrentado, no había aceptado una invitación a su programa porque le tenía miedo. No tanto eso como que lo había plantado, o sea, no quiso ir estando en el país y habiéndose comunicado supuestamente con la persona que le estaba manejando la agenda. En esta ocasión, un año después, se da el encuentro entre el psiquiatra y el escritor y de entrada Agustín puso sus puntos sobre la mesa y dijo que antes de entrar al tema debían hacer, ser honestos y debían mencionar lo que él había visto en un video porque él hizo mención de que el video lo había visto hace como cinco días y lo ideal era que aclararan ese punto porque él dijo que en ese programa se mintió. Que se pudiera aclarar la mentira que se dijo aquí en el año 2019. Lo que el doctor lo hizo de manera muy abrupta, quiso primero arreglarlo y después comenzó de una forma u otra comenzar a subir la voz. El argentino planteaba de que tú no puedes, por asuntos de rating o que es antiético, tú engañar tu audiencia diciéndole que un invitado va sin haberlo contactado, sin haber agendado la entrevista y sin haber tenido todo puntualizado. Él anduvo con muchos rodeos, pero de una forma u otra quiso decir que el motivo de que él estuviera ese día en esa entrevista era por ello. Justamente una de las razones por las que tú estás aquí. Cosa que no era así. En el transcurso de la entrevista se dieron varios enfrentamientos entre Agustín y el doctor porque básicamente el doctor nunca permitió que él pudiera expresar las ideas que tenía para aclarar cada una de sus preguntas. No puedo hablar, señor. Usted es una máquina de interrumpir y además de usar falacias. Porque en cada intervención siempre de forma abrupta era interrumpido. Hubo una ocasión que dijo que eran dos contra uno porque inclusive en la primera entrevista que se pasó en el 2019, esa misma persona había dicho que él cogió miedo. Ah, cogió miedo. Sí. Y que él decía que esa actitud que había tomado el doctor Guerrero de anunciarlo sin haber sido invitado es antiético y que por su honor y básicamente por respeto al público, él debía aclararlo. Pero lo que me llamó la atención es que usted le hubiera dicho al público de que yo le había rechazado un debate cuando yo nunca recibí su invitación. En ese contexto se basó básicamente la entrevista que tuvieron el doctor Guerrero y Agustín Laje. No entrevista, es un debate que se supuestamente era no de carácter religioso, sino de carácter científico, de carácter filosófico, porque esa es la tendencia inclusive del programa y del doctor. Siempre de una forma u otra él atacaba a Agustín diciendo que le gustaba debatir con las mujeres por el hecho de que siempre, cada vez que la hoy senadora de la República, Farida Raful, emite cualquier tipo de comentario que tenga que ver con las tres causales en una u otra forma a través de la red social Twitter. Siempre Agustín le responde y más bien también en los programas donde se ha presentado que Farida le ha tocado la oportunidad de coincidir o que han sido invitados. Han tenido siempre ese debate, debates que básicamente se han tornado virales en las redes sociales. En esta ocasión pasó lo mismo y eso motivó al doctor a decir que básicamente a él le gustaba debatir con mujeres por decir que él lo había plantado, cosa que no era así. Dentro de la acalorada discusión, un punto que fue muy, muy candente fue el hecho de una pregunta que hizo Heredia refiriéndose a si él estaba de acuerdo a la causa de los médicos y él decía que el Código Penal Dominicano en un artículo que ha sido recién aprobado dice que si el médico trabaja de forma efectiva tratando de hacer lo posible para salvar ambas vidas pero que se ve la obligación de solamente salvar la vida de la madre, no va a tener repercusiones legales por el hecho, por entender de que agotó todos los mecanismos correspondientes y así lo dice el Código Penal Dominicano. Agustín decía que no tenía sentido hacerle tantas preguntas de algo que el doctor en realidad no manejaba y que no era desde el punto de vista filosófico sino desde el punto de vista jurídico pero aún así le explicó que era solamente una causal o sea, será la primera, la causal número uno, no la tercera como así el doctor decía pero el doctor tratando de conseguir algo dijo que se sentía feliz por hacerle mención a Agustín que él no había leído la Biblia y trajo a relación un video de una intervención que él tuvo en un congreso en una actividad donde él hablaba de la evolución de la lengua y en ese contexto el doctor dijo que él no creía en la Biblia, que él no había leído la Biblia y automáticamente le dijo que no, que él no había leído la Biblia yo no he leído la Biblia pero tú no has leído el Código Penal de tu país yo no he leído la Biblia, usted no ha leído el Código Penal de su propio país y es un honor para mí y ahí se pasó el debate, cabe destacar que el doctor Guerrero Heredia alzó muchas veces la voz dijo muchas cosas fuera de contexto y no tenía básicamente tuvo que manejarse de forma mal educada para tratar de argumentar lo que él estaba exponiendo e incluso trató de minimizar la formación académica de Agustín y decir que él había estudiado en Estados Unidos que él había estudiado aquí y allá y sobre todo que Agustín debía seguir los tweets que él había estado dando en el programa y Agustín lo debatió diciéndole que yo no te tengo agregado y no puedo seguir 24 horas al doctor Guerrero por un Twitter para saber qué hace o qué no hace que apenas hace 5 días que conoce de él y que no sabía exactamente lo que había pasado da pena que una persona tan profesional como el doctor Héctor Guerrero Heredia y con tanta formación académica como él lo dijo en varias ocasiones en la entrevista tuviera que caer en subir los tonos de la voz, los decibeles demasiado para tratar de mostrar que tenía razón o argumentar lo que él estaba diciendo es un asunto penoso, inclusive a uno le da hasta vergüenza ajena cuando tú ves este tipo de debates y este tipo de actitudes y tener que hacer mención a sus logros personales y a su egocentrismo para poder salir del hoyo en que se encontraba porque en realidad Agustín es un caballero y siempre se mantuvo su postura y no sobre todo eso, siempre dijo las cosas como tenía que decirle le dijo mentiroso, le dijo egocéntrico y le dijo dos o tres cosas más que iban surgiendo porque decía tú puedes decir lo que tú digas pero tú le mentiste al público, tú eres antiético, también le dijo antiético por entender de que este usó su nombre sin haberlo invitado solamente para subir los ratings y no sobre todo eso dijo que se sintió a gusto el doctor Guerrero porque él decía que lo pudo hacer confesar de que no leía la Biblia que este pueblo dominicano era un pueblo cristiano que leía la Biblia y que creía la Biblia y que él estaba usando al pueblo dominicano para venir aquí al país y como para agendarse, diría yo Lo que tú le debes explicar Dígame, ¿qué debo explicar? Es que tú no has leído la Biblia Al final lo que no entiendo es cómo él habla tanto de la Biblia si él es una persona que es ateo y no lee la Biblia entonces él habló para defender al pueblo dominicano de que el pueblo dominicano era un pueblo cristiano y que leía la Biblia y que Agustín estaba viniendo a hacer prácticamente una agenda y a trabajar con personas cristianas y de diferentes iglesias católicas y protestantes más sin embargo, él nunca ha leído la Biblia que será su orgullo haberle sacado en una entrevista que él dijera que él no leía la Biblia déjanos tu opinión en la caja de comentarios déjanos tu opinión en la caja de comentarios puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana con música y reflexiones que edificarán tu vida www.liferadiord.net estamos en Tunein, iTunes y Google Play búscanos como Life Radio RD para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella síguenos en nuestras redes sociales búscanos como Life Radio RD si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo como también la creación de más contenido para este canal puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Life Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones somos vida somos Life Life Radio la música que te conecta con el cielo somos vida somos Life